Buenos días, muy buenos días amigas y amigos de Domingo Sin Estrés, domingo 20 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es una honra compartir con ustedes cada domingo un trozo, ¿no? De algún tema que sea de interés, por lo menos para la gente que le gusta el conocimiento y que se interesa por ese aspecto humano de las cosas que nos atañen y que a veces se quedan solos en la oscuridad, en la niebla del tiempo o en la mente de aquellos que aman el saber, el conocer. Bien, hoy he querido tocar un tema que para mí tiene una relevancia fundamental. Es mi tema esencial, es mi tema fundamental, tanto en las aulas como en la vida, tanto en las calles como en los escenarios académicos. Hoy quiero hablarles de algo que a la gente le corre y cree que es aburrido, tedioso y simplón. Incluso cuando yo era joven, recuerdo que en mi barrio había un señor que era formado y que practicaba y era profesor de esta asignatura. Y nosotros lo veíamos con desdén y hasta con burla. Y decíamos, siempre anda en el aire, está flotando. Hablo de una forma de conocimiento para el conocimiento. Hablaremos en 10 tics, muy brevemente. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué sentido tiene saber filosofía en el siglo XXI? ¿Cómo se estudia la filosofía? Eso lo veremos en solo minutos. Recuerden que llegamos gracias a Francia Avalois o Francia Avalois. Ella es Morgek Banker y puede asesorarle en su préstamo hipotecario para comprar su casa, su apartamento o sea de primera vez o sea que usted quiera renegociar su préstamo. Llámenla al 718-344-0819, Francia Avalois o Francia Avalois, Morgek Banker. Es una estrella en eso. Gracias también al restaurante La Casa del Mar en Nueva York, allá en Western, en Elbron. Nuestros amigos de La Casa del Mar tienen una joya de restaurante para usted. No deje de ir al restaurante La Casa del Mar. Y llegamos gracias al apoyo de la Cooperativa Vega Real, una marca país y un ejemplo nacional. La Cooperativa Vega Real es la mejor cooperativa del país. Señores, estamos hablando, número uno, de un conocimiento que el ser humano al examinarse, asombrado por saber qué piensa, se dedica a profundizar en el pensamiento razonable. Hablamos de la filosofía. Siglo séptimo, quizá principio del siglo octavo, final del siglo octavo, principio del siglo séptimo. En Grecia un señor llamado Solón le llamó Sofein. Conocimiento, filos, amor o interés. Filosofía, filosofía, es amor por el conocimiento. Luego, esta idea se expande por el mundo de lo que es Honia, Asia Menor, Grecia, llega hasta Italia. Ahora, ¿qué es lo que procuran los primeros filósofos? Número uno, descubren, por lo menos de manera documentada, que el ser humano piensa. Pero es el único ser que piensa y sabe que piensa. Y entonces examina su propio pensamiento. Y eso es posible solo por un vehículo que se llama la conciencia. ¿Qué importancia tan grande tiene saber qué pensamos? Y por lo tanto, saber que pensamos bien, que pensamos mal, que podemos pensarnos, interrogarnos. Es el primer paso de la filosofía. Todos los primeros filósofos se concentraron. Y hablo de Pitágoras, Parmenides, pero sobre todo, y de manera primera, Tales de Mileto. Allá en Mileto, Genofonte, Anaságoras, dijeron, vamos a explorar el mundo y vamos a hacerlo de una manera racional. Todos buscaban una explicación racional del mundo. Son los iniciadores de la ciencia, del pensamiento científico, del pensamiento crítico, del pensamiento, a fin de cuentas, filosófico. Porque si no es por la filosofía, usted no puede abordar nada de esto. Ni siquiera la religión puede ser abordada y estudiada si no es por la filosofía. Entonces, esa es la primera misión del filósofo. Me asombro, soy curioso y descubro que tengo episteme, pensamiento racional. Avanzando, avanzando sobre el tiempo, los filósofos dicen, número dos, si organizamos el pensamiento racional, le damos un orden, le buscamos una explicación al mundo de manera ordenada, desde las ciencias y las ramas cosmológicas, cómo vino el universo, de dónde surgió el universo, el hombre, el agua, lo que hay sobre la naturaleza. Y ahí llegan a la palabra, físis. Físis quiere decir naturaleza. Y es el origen de la física. Fíjense lo que importa a la filosofía. Entonces dicen, tenemos episteme, pensamiento racional e inteligente. Tenemos físis, tenemos naturaleza, tenemos universo, que puede ser explorado, analizado. Por lo tanto, si hay naturaleza y átomo, demócrito, demócrito describe el átomo. La palabra átomo significa en filosofía indivisible. Lo descubrió, pero creyó que no se dividía. Sí se divide el átomo, demócrito. Y eso lo determinó la física cuántica, sobre todo, que es la física de las magnitudes pequeñas, de las micromagnitudes. Entonces, en este punto número dos, podríamos ya explorar el mundo y buscar una explicación racional de él. Número tres. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene todo? ¿De dónde surge la naturaleza, el universo, el agua, la roca, la piedra, el viento, la luz? Solo los filósofos se lo preguntan. Ya hay que ordenar el pensamiento de forma, vamos a decir, didáctica. Y entonces los filósofos inventan la paideia. Paideia quiere decir de la educación, de la formación, de los niños. Por eso es la raíz de la palabra pediatría, pedagogía, paideia. Y ellos son los que fundan el sistema de enseñanza. Que cuando llega en el siglo V, la democracia Atenas con Pericle ya se expande para todos los ciudadanos. Y se hace entonces la educación pública. Que no solo para la nobleza, los que mandan, los gobernantes. No, 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 no. Lo que hoy llamamos sangre azul. Pericle dice que es un gobierno del pueblo para el pueblo. Demo, Kratos, Demo, Pueblo, Kratos, Gobierno, Gobierno del Pueblo. Entonces ahí nace la democracia. Aunque había sido descrita por Solón. Pero no explicada ni ejecutada como lo hizo el gobernante Pericle. Que era uno de los reyes de la guerra del Peloponeso. De los vencedores. Bien. Entonces tenemos ya episteme, conocimiento, físis, naturaleza, física. Paideia, organización del conocimiento, de la educación. Pero dicen algo más. Sócrates, formidable Sócrates, envenenado por sus ideas. Mandado a envenenar. Prefirió envenenarse antes que sumirse, antes que excusarse. Sabía que tenía razón. Y Sócrates dice una frase que es memorable. Una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre. ¿Qué significa una vida sin examen? Una vida así. Arrojada a la nada, para nada, en la nada. No. El ser tiene propósito. Y si no lo tiene, debe de construirlo. Otra misión de la filosofía. El pensamiento autocrítico. Entonces, Sócrates dice que una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre. Y ahí nace, de alguna manera ya había surgido, pero nace arete, que es el concepto de los valores en la vida. Arete significa es el situ, excelencia, lo mejor de lo mejor. Y es el origen de la virtud. Y por lo tanto, es el origen del etos. Cuando esa virtud, esos valores se convierten en un hábito constante, entonces es una costumbre del buen vivir. Porque una de las misiones de la ética es forjar una vida en base al bien. Entonces, arete significa excelencia, es la existencia. Y es lo que explora Sócrates cuando dice que una vida debe de tener un objeto, un propósito. Y ellos los griegos le llaman, fíjense cómo los griegos construyen, el lenguaje. Es la misión teleológica del ser. Tele o telos, que significa propósito, fin, lógico, pensamiento, orden, razón. Tenemos todo, un propósito, un fin y debemos de contribuirlo. Número cuatro. La filosofía es la constructora del sentido crítico, del pensamiento crítico del ser. ¿Por qué? ¿Por qué es la palabra más incisiva, importante e interminable de la filosofía? ¿Por qué? Porque es la búsqueda racional, intelectiva de las razones y de las causas. Nada más bello que eso. ¿Por qué estoy aquí? Dicen que la pregunta más importante de la historia es ¿qué es la verdad? Pero la pregunta más importante para la filosofía es ¿por qué? Entonces, el por qué es infinito. Porque cada por qué genera un por qué encadenado. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, está aquí porque Dios decidió crearnos y hacernos su imagen y semejanza. ¿Y por qué decidió crearnos? Porque Dios fue tan bueno y benevolente que concibió que creando un ser pensante y razonable podía extender su obra. ¿Por qué pensó en ese ser razonable y le dio razón? Si la piedra, el árbol, el perro, la rata, la cucaracha no lo tiene. Porque hay cosas que no se le pueden explicar razonablemente al hombre porque no va a tener acceso a la misma. ¿Y por qué el hombre no tiene acceso a la...? Y ahí viene el por qué, por qué, por qué, por qué. Solo la filosofía mantiene el por qué. Ese pensamiento de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero del otro lado, porque la evolución te trajo mediante la división celular de un organelo, un organismo que tenía núcleo y pudo duplicarse y hacer mitosis y dividirse y dividirse y en base a unos núcleos proteicos y carbohidratos. Se enriqueció la molécula y... ¿Pero por qué? ¿Y de dónde se rió? ¿Pero por qué llegó al universo esa molécula? Dicen el lado evolucionista. La filosofía ajusta con su por qué a todas partes. Número cinco. La inspiración, el arte, la poesía, la literatura, el teatro, la tragedia, la comedia, la pintura, el canto, la música. ¡Maravilloso! Aparece un personaje llamado Hesíodo. ¿Y quién es Hesíodo? Bueno, es un hombre del siglo octavo antes de Cristo. Siglo octavo y escribe muchas obras. Una de ellas, la más famosa, Teogonía, sobre el origen de los dioses. Y su relación con el padre de todos los dioses, Zeus. La palabra Zeus, si usted le quita la zeta y ponen a de deus y deus quiere decir dios. Entonces, en la teogonía de Hesíodo se trae algo importante. En el campo mitológico, Nemosina, Nemosis o Nemosina es la madre y diosa de las musas, de la inspiración, de la creatividad. Y ella dice, Hesíodo, es el olvido de las desgracias. Es verdad que el arte, la poesía, no hace olvidar todo. El olvido de las desgracias y la tregua de las preocupaciones. Señores, es la parte emocional del ser. Solo los filósofos pueden hacerlo. Escudriñarlo, escarbarlo hasta la profundidad del ser, del espíritu humano. Nemosina es la diosa madre de todas las inspiraciones, de las musas. Del númen, del ente inspirador. Solo la filosofía puedes redescubrirlo. Y hay algo más. En el campo de la religión, en el mundo occidental, los dioses de occidente, que son los mismos, monoteístas, ¿no? La otra religión monoteísta. Esa, Dios, Jehová, Yahvé, Alá, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Parten de eso. Estoy hablando en términos históricos. No teológicos ni religiosos. No estoy hablando, no me he metido en el campo de la fe. Estoy hablando en el campo puramente histórico de la filosofía. Para los griegos, se llamaba ilozoísmo, la corriente filosófica que se basaba en la naturaleza. Ellos decían, ¿por qué muero? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué soy débil? ¿Por qué padezco dolor? ¿Por qué me degrado? Incluso, ¿por qué al morir me convierto a nada? Polvo, gusano. Tiene que haber por obligación un ser que no se descomponga, que no se dañe, que no sea pasajero, que sea inmutable. ¡Wow! Si yo soy tan frágil, tan pasajero, tan efímero, tan fugaz. Estoy en el número 6 de los tips. Tiene que haber un Dios. No un Dios, no. Un ser, un ente. Insuperable. Y que supere toda esta fragilidad de mi propio ser. Y entonces, ellos llegan a una conclusión de que ese ser inmutable, incambiable, un señor llamado Anasagora, dice que es causa de la causa, motor inicial, motor primero. No hay otro que no sea Dios. ¡Wow! ¡Wow! Es una maravilla. Yo no recuerdo, yo no recuerdo el siglo de Anasagora. Si no me equivoco, es el siglo séptimo. Anasagora, no puedo recordarlo todo. Además, yo estoy ya envejeciendo, ¿no? Las cosas se me olvidan. Anasagoras, Anasagora, aquí está. ¡Wow! Anasagora, es del siglo VI, del 500 al 428, del siglo VI a principio del siglo, del siglo IV, ¿no? Este es un tipo formidable. Una filosofía pluralista sobre la naturaleza, las fusis, y él es que concibe el nus, que es el intelecto, lo que Platón llama luego el alma, el nus, por eso se llama pensamiento noológico. Maravilloso. Maravilloso. Y lo dice Platón en el Fedro. Es posible que lo haya hecho solo el pensamiento filosófico. Séptimo, y ya voy terminando, la filosofía busca una explicación del mundo, pero también la filosofía busca una explicación del ser, de nosotros. la filosofía no es estática, no se quedó en las categorías antiguas del ente, del ser, del cosmos, no. La filosofía dice hay un universo, cosmos, es el principio de la cosmogénesis, ¿cómo nació el universo? Número dos, dentro de la cosmogénesis hay una biogénesis, es decir, ¿de dónde vino la vida en el universo? Y número tres, dentro de la biogénesis hay una expresión elevada, evolucionada, inteligente, un ente, un ser llamado humano, hombre, y ese ser es pensante, es la condición antropogénesis, cosmogénesis, biogénesis y antropogénesis, solo la filosofía se mete en ese mundo. En fin, la filosofía ordena el pensamiento, desarrolla el espíritu crítico, expande la razón, no importa de qué lado esté, busca la causa de las causas, la causa primera y más que todo busca explicación a nuestra condición efímera en este universo, en esta tierra. La filosofía es el constante pensar y evolucionar de la ciencia, del espíritu, del arte, del dolor humano, de la angustia, de la alegría, porque la filosofía es el amor al conocimiento en toda su dimensión. Por eso es universal, abarcadora, holística, holótica, es decir, tiene la enteridad, la completud de lo abarcador del pensamiento humano. Por eso es tan importante la filosofía, porque disciplina a la vez que enseña. Gracias por acompañarnos, nos quedamos en ocho, les daré los otros tips sobre por qué la filosofía hoy en el siglo XXI y hablaré entonces de otros aspectos de los nuevos filósofos modernos, postmodernos, qué hace la filosofía hoy en la postmodernidad, cómo explora la nueva forma de vida, el mercado, nuestras sensaciones, las emociones que se echan a correr, el consumo, ahí está enfocada la filosofía hoy, la angustia del siglo XXI, ahí entra ya una carpeta de nuevos pensadores postmodernos que buscan una explicación del mundo, pero del mundo del individuo frente a una realidad aplastante que se llama globalización, eso lo veremos en la próxima entrega cuando seguiremos hablando de de estas pequeñas, estos pequeños conversatorios sobre la filosofía, su utilidad y su origen, la la filosofía yo le digo a quien quiere empezar a estudiarla, yo empecé a estudiar filosofía y uno de mis maestros me recomendó este libro, que es la filosofía antigua, ahí está toda la base y ahí está su proceso evolutivo, que es la filosofía antigua, todos los orígenes, porque una de las características de la filosofía es explorar, este autor se llama Fierador, Fierador, explorar el origen etimológico, el sentido de la palabra, le voy a decir una palabra que a mí me encanta, entusiasmo, entusiasmo, ¿sabe qué quiere decir entusiasmo? Dios dentro de uno, señores, nos vemos el próximo domingo, gracias Francia Avaluá, Francia Avalois, Morguex Banker, ella puede asesorarle y ayudarle en su préstamo hipotecario, llámela al 718-34408-19, Francia Avaluá o Francia Avalois, Morguex Banker, y gracias al restaurante La Casa del Marellán Western en el Bronx, una joya de restaurante y naturalmente a nuestros amigos de la Cooperativa Vega Real contribuyendo con la cultura, con el desarrollo sostenible del país, los recursos naturales y protegiendo a sus afiliados. Cooperativa Vega Real. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante.